Para el día de hoy, 21 de agosto, se tenía prevista la realización del Comité Departamental para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de los grupos al margen de la ley y los grupos delictivos organizados. A este importante encuentro fueron citados diferentes institucionalidades locales y departamentales, de las cuales fueron pocos los que acudieron el llamado para trabajar por la protección de los menores. Ante esto, no se tuvo corum, razón por la cual no se pudo desarrollar el comité frente a la falta de compromiso de los entes garantes de los derechos de los menores.